Yo solo trato de exponerlo, pero... Bobby, ¿cómo fue que descubriste todo eso? Alguien vino a ayudarme. No seas tan modesto, yo apenas ayudé. Hola muchachos, un placer, etc. Adelante, cuéntales, no te avergüences. Bobby, ¿contarnos qué? El mundo va a acabar. Parece estúpido el preocuparse por una sola alma. ¿Vendiste tu alma? No, más bien la empeñó, tengo intención de devolverla. Entonces devuélvela, lo haré. Ahora, lo besaste. Sam, solo pregunto. ¡No! ¿Por qué tomaste una foto? ¿Por qué usaste la lengua? Oigan, ¿saben qué? Estoy harto. Devuélvele su alma, ahora. Lo siento. No puedo. ¿O no quieres? No quiero, sí, es un seguro. ¿De qué hablas?